Continúan visitando los jardines de niños, pequeñitos se quedaron sin clases por esta causa en el municipio de Escobedo. En el jardín de niños María Paula Herrera en Escobedo no tuvieron clases este viernes, pero no por el frío, sino por los ladrones. En horas de la madrugada, delincuentes ingresaron al plantel en la colonia Hacienda de Los Ayala y se llevaron diferentes aparatos electrónicos. Los ladrones entraron a las direcciones de ambos turnos al romper los candados y hacer un hueco en una pared de tabla roca. Los directivos piden mejorar la vigilancia. Pues en esta escuela nunca había alumbrado público, aquí en la noche está oscuro, no hay nada de luz. Sí hicimos el reporte, en vacaciones se estuvieron haciendo rondines las patrullas, pero siento que bajaron la guardia ahora que iniciamos las clases porque la prueba está en que se metieron y nadie se dio cuenta. Además de dos computadoras, robaron una pantalla de alta definición, un proyector y hasta la colecta para apoyar a la Cruz Verde. El Kinder cuenta con cámaras de video y no es la primera ocasión en que es visitado por los ladrones. Pero este no fue el único robo en un plantel escolar durante la semana. En la primaria Francisco I. Madero, en la colonia Hacienda Rancho Viejo, en Juárez, robaron todo el cableado eléctrico. Los menores han estudiado toda la semana a oscuras y sin poder utilizar las computadoras. Pues muy crítica, oiga, porque desgraciadamente aquí muy seguido nos roban y ahora fue muy delicado. Nos robaron todas las pastillas alimentadoras, nos dejaron totalmente a oscuras la escuela, así están trabajando los niños. Es complicado. Sí, muy complicado. En esta escuela del municipio de Juárez, el costo de lo robado asciende a los 15 mil pesos y no puede ser cubierto por los padres de familia. En ambos casos, la falta de seguridad por parte de las policías municipales permitió a los ladrones operar con impunidad. Luis Besa, Noticieros Televisa.